De tanto, ¿ustedes se cuenta que le llegó a pesar? Porque al principio... Está bien realista. Solo una vez más licuedo los tomates porque la sentía muy rara, pero no estuve licuado, licuado. Sí, a ver, parece agua de punche eso. Ah, por eso. Pero sí está rico, la verdad que sí. Me comería... Yo me comería un pedacito, ¿verdad? Un pedacito, ¿verdad? Para probar. Solo para probar. Con la salsita, pruébenla, porque la salsita... Sí, vaya, mira, mi reacción, mi reacción. No vayan a manchar, el mantel, el mantel, Henry. Dale salsito ahí al maestro, ¿verdad? Al maestro, al maestro, al maestro. ¿Puedes poner un lado blanco, bichas? A ver, loco. Sí, le gustó. Es que bichos ustedes no pueden... De venga por mí, de venga por mí. No, pero después la vamos a tomar. Muy bien, qué rico. Ahora vamos con el chistín. Sí, no podía estar... Ah, chistín. No hayas cobrado. Todavía ha salido bien. Sí, pero me tocaron el pulso. El chile te ayudó también. ¿Cuál fue de todos? El de la mala madre o el de... Eso, de la mala madre y de que... Y de los niños también. Y hasta nos rebuscamos por saber qué tema te íbamos a... A la salagrela y tuvimos que escribirle para... Eso también, porque no es cierto. No, como no. No, no. Vaya este... Eja, chistín. Dígame. Vaya, chistín. Procedimiento. Si íbamos a la del pollo, lo agarró rápido, lo mató rápido. Sí. Bueno, no, le costó más morir. Es que le dio bastante lástima. Esto me dio lástima, pero... Ah, pues la costumbre, era rápido. No, no. El apelarlo normal, aliñarlo no andaba tan mal. Nomás que siendo cuando le preguntamos de la madre, yo tengo un desmadre. Y al final la madre, ¿qué pasó? ¿No le encontraron más? Óyitelo. Ay, oiga. Es que el lado de él se había quedado ahí en la... Sí, es tan chulo e inocente, va. Y esos chistecitos un poco... ¿De payaso? Sí. Sí, nada, y gracias. A ver, si te lo vas a comer sola. Si te lo vas a comer, le están... Claro, y no por eso lo estoy preparando, pues. Mentirosa, mentirosa. Mentirosa. Si comes, Alejandra, si te veo como Julio, versión masculina y femenina. Mire, México es México, y yo siempre he dicho que México a mí me encanta. Y las comidas... Sí, ¿cuántas veces hemos ido en México? ¿Cuántas veces? ¿Dónde has estado vos? Ya, acá te la avisa. Sí. Ok. Vaya, entonces, este... Yo no sé más. En procedimiento... En procedimiento... Chistín... Ajá. No lo vimos mucho porque anduvimos más que todo aquí, donde estaba... ¿Por qué no alcanzábamos? Es que no alcanzábamos a todos, ni a Sugar, llevábamos a ver a veces. Entonces, en procedimiento, lo que sí yo vi es cuando... Cuando voy... Y me voy acercando y le pregunté, ¿qué es esto? Y me dijo, maní. Y voy viendo el gran montonazo. Montón de maní. Que a la pobre chistín casi la mata. Es demasiado maní. O sea, yo solo de ver, yo digo, no, es demasiado maní. Cuando yo te dije también que lo estaba pelando. Y yo le dije... Él me preguntó, ¿cómo hacía para pelarlo más rápido? Obviamente, no le podía... O sea, siento yo que asándolo se le hacía más fácil. Y el guarutillo, como el de la cacerola tenía aceite, y por no quitarle el aceite, le zampó. Le zampó allí el... Es que yo lo quería tostar, pero lo quería tostar con el mismo aceite, va. Entonces yo dije, bueno, me voy a arriesgar, de todos modos, después igual lo puedo limpiar. Pero era así la bola de desbolado que te estaba pelando, ve. Todo eso lo zampó. Es que... Entonces, la verdad que sí, el procedimiento, la regaste con lo del maní. Tendría que ver también cómo quedó el sabor. Pero, el procedimiento, vamos a decir que como no anduvimos mucho por ahí, y si quizás eso... Te vas a llevar un... tu... ocho, porque en realidad no vimos mucho cuál fue tu procedimiento. La verdad, no. En Descuadre, los chistecitos baratos que sacaban no me gustaron mucho. Cuando dijimos de la madre, salía con A, que desmadre, o que la madre está allá y que no sé qué. Nada, quedaba risa. Es que mirame puro bichito de 12 años, que miraba vos. Chistes baratos. De aquellos chistes que hacían en el 2011. Sí, para encontrar chistes así nomás voy a chistesbaratos.com y ahí encuentro más de chistes que eso. También eso. Entonces, en Descuadre, por esos chistes de mal gusto, un 9. En presentación... Ni ver qué haces vos chistes, pa. Esto está demasiado simple, chiste, en esto, sí. Hay que un restaurante gourmet del mío. Y lo peor que es la... Aparte de eso que... De todas las partes que pudiste haber venido para la presentación, chistín, yo creo que la ala es lo peor. Es lo peor. Quizás hasta la pierna hubiera sido mejor una pierna así. O una pedaza de pechuga, pero una ala no es lo peor. Bueno, quizás lo que te haya arruinado un poco más, si no fue la ala, hubiera sido una pata. Ajá. Pero lo segundo, lo segundo que te arruina, y más que no es una ala así, bolosa. Nada, boludo. Sino que es una ala como que es el brazo de Hilo. O de la Fátima. O de la Fátima. Entonces, en la presentación, si te va a llevar un 4 también. Sí. El arroz tampoco se mire tan presentable tampoco. No se mire nada presentable. Me parece slime en esa cosa. Mira, es muy masoso. Como negro, negro de aguado. Negro, se ve, bueno. Como que si fuera la masa de los tamales, así se ve. Es que es un arroz verde, por eso se tiene ese color. Ese sí es el mentón. En sabor, yo probé la salsa ya, y lo que tenía en ese momento era nomás sabor a maní. Sí. Porque dijo que no le había echado el chocolate todavía. Mirate que con todo y pellejo, mirá, vea. Pero es como eso. ¿Le daste el pellejo, Chistín? Sí. No, ya, ya tenía que estar pelando. Sí. No sé, pero... No, no va. No va. Ah, pues no. Pero igual. No, es que la ala no tiene nada de carne, don Johnny. No. ¿A qué le ocurre? Ah, al pollecito. Efectivamente. Del 2011. Sí, una piernita, una piernita hubiera quedado. Muy fuerte. Pero ni la horchata que venden ahí en la esquina, lleva tanto maní que es. Cuidado con la salsa. E y mi agua de avena. La salsa... Bueno, es que el mole tampoco es tan bueno para mis paradas. Es que el Agnadi lo hizo y yo no creo que era muy dulce. Era bien oscurito el que había hecho el Agnadi. El mole es más oscuro, sí. Es más oscuro. Es que ese se ve como que fuera eyewish de algo así. Es más dulce. Está rico. Pero tiene mucho sabor a maní. Y al final se le siente un amarguito. Es que hay mucho maní. En el pelo le quedó. La cuchara se aquí. Mentirita. ¿Qué es bueno, Meli? El sabor. El sabor... Yo... No, tampoco. Está rico de sabor, solo que... Muerta la ala de una vez. Que la saqueba. Ignora eso, porque ya vemos que el pollo indio. Pero con pollo más seco. Yo creo que... Yo creo que primero la salsa debe de ser más oscurita. Porque el mole es más oscuro, la neta. Pero eso va en presentación. Estamos con sabor. Bueno, ok. Este... Yo creo que si estuviera un poquito más dulce, quedaría mucho más rico también con un poquitito de chile. Pero algo que le dé... Para quitarle el sabor ese de maní. Ok. Ajá. Porque está... Está rico. Solo creo que... Como que no tiene algo que dice, ¡Wow! ¡Wow! Este es el mejor mole que he probado. Tal vez... No es algo que te sorprenda. De picantillo. ¿Será que lo arreglaba? Al final queda todo hecho de chingaste, mirá. Cuando uno lo come. Pero si hubiera tenido como en el recaudo. Pero también como que lleva mucho... Como que a la hora de licuar, quizás no lo licuó bien. No lo coló. Tal vez no lo haré en el ensayo colado. Y ya está ganas de comer. No, es que ando como algo en aquí. Bien rango. Pero sí se siente mucho chingaste, como que a la hora de licuar, le faltó un poquito más de licuado o algo así. Más tiempo le faltó. Pero sí, el sabor no está muy parecido al mole. No, como digo, el mole no a mí no me gusta, la verdad. No, me encanta. Yo digo que está rico. Un 7 le doy. Yo nunca había probado el mole. Y no lo vas a probar con esto porque no el mole. Fíjense que yo solo aquí voy a tener... La verdad es que estoy más contento como el mole. Pero yo solo aquí puedo comer comida mexicana. Algún día voy a probar el mole de verdad y voy a decir, hijo de puta, si la reje, vea. Bueno, por el momento estoy satisfecho con mi trabajo. No, vaya, este... Un sabor... Un 6. Es que no, no le llegue mucho. Arrebate, chiste. O sea, no está mal, pero no es mole. Pero creo que el maní... No está mal, es mole. El maní y el anjolí creo que como que lo simplece un poquito. Lo hace muy simple. Mucho anjolí, mucho maní. Mucho de las dos cosas creo que le debe haber echado. Todo el sabor quizás de lo demás que le había echado y se siente mucho maní. No, es que vaya, de hecho, para la cantidad de pollo que hice, tenía las medidas de maní de lo que iba a usar, va. Pero la cuestión era que no quería usar todas las semillas que eran necesarias. Por eso dije, solo voy a usar maní, semilla de marañón y anjolí. Porque también vi una receta con eso, va. Entonces, pero al final de cuentas no encontré semilla de marañón, entonces me tocó solo con maní. Por eso es que sabe maní, porque solo es de maní con anjolí. Pero está rico, chiste. Gracias. A mí me encanta el mole, está muy rico. Por primera vez, y por alguien que no sabe cómo sabe, está rico. Es que está bueno, pero no es mole. No, claro. Es mole. Es... Disculpe, güey, me... Está mole. Molí de maní, de maní. Ahora vamos con papi chúa. ¿Qué? ¿Cómo te diste, diablo? A tu plato nadie le quiso caer así como... Yo lo bendiga, lo amo. Fíjate que... Solo porque estoy en la cámara. No que te hiciera el paro. Ya tengo la rosa. ¿Qué le parece? Yo quiero probar. No. No, la rosa sí no. Chistín no. Ir adicional no va calificado, pero... Chistín porque sabe mucho a maní. Demasiado maní. Proba el arroz. Puro maní. Dice la de mí que está bueno. Eso era soso, manteco. Casi ya parece... En serio. Así es el arroz. No me digas que un arroz lo cocinarías así, obvio. Obvio no. Esa está buena para los dietéticos. No, ni para los dietéticos no entra por aquí. No sé si es arroz integrado o qué, pero... No, 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 no. Quedaría mejor con el arroz. Y a mi viejo le gusta, pues. ¿El mole? No, es ese arroz. Con la salsa está rica. Nada que ver. No. No. Está calmo. Eso te viene, dale cuenta. Me apareció el brazo. Vaya, este... Tu, 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 tu receta o lo que voy a cocinar era torta ahogada. Torta ahogada, mía. Vaya, dale. Dale. Dale, le echo. ¿Ah? Le echo la... Para que ella le quede para... No, dale, explícame qué es esto, digo. Ah, ok. En la receta que yo vi, ya al final, ya ella... Ya moló, al final ya venía y le echaban aquí y después, si usted gustaba, le echaba lo que es lo picante. Y así se llama la torta ahogada. Vaya. Ajá.